Ah, pero usted vino muy aguerrido. Hélme aquí, él vino hoy acá. Dame aquí. Viven muchos medios de comunicación acabando, potricando a los directores de las diferentes redes de energía del país. A las EDES. La distribuidora. A las EDES. Exactamente, a las EDES. Y vi con gran alegría la declaración esta tarde del director de... DED Norte. DED Norte. Ok, ¿qué dijo? Andrés Cueto, que nunca ha contemplado él ni sus homólogos, ni han pensado ni siquiera aumentarse sus sueldos. Es que no se aumentaron el sueldo. Ellos están con el mismo sueldo que entraron desde que fueron nombrados. Eso es verdad. Y que no contempla por nada, porque la situación... Es que no fue el sueldo que se aumentaron. ¿Y qué fue? Fueron los viáticos. Los viáticos. ¿Qué pasa? Eso nominalmente no aparece como sueldo. No, no, no. Le subieron los viáticos. Y esos viáticos son buenos. No, no, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Subieron a un millón. ¿Qué? ¿Un millón? Ganaron 600 mil. Eso es mentira. Y se incrementaron ellos mismos los viáticos. Eso es falso de toda falsedad. No se han aumentado ni los viáticos, ni los sueldos, ni los beneficios. Ni los beneficios. Secundario ahí, ahí. Y cosa sabe uno. Gracias por decirle al país. Acceso a la información. De que tú eres un hombre que piensa, como lo hace tu presidente, de que no andas buscando de que tus bolsillos se llenen en poco tiempo, sino a su debido tiempo. Y cuando llegue el momento, no porque tú te haya llevado de alguien o de quien quiera hacerte daño. Andrés Cueto, sigue trabajando. Pero también Milton. Pero llegó hoy, Dios mío. No, tú sacas. No, tú sacas. No, tú sacas. A Cueto le hacía falta una defensa así. Pero tú estás peleando. Tú estás hablando como peleando. Sobre todo diciendo la verdad. El médico le dijo a él que se estuviera tranquilo. Que tenía que cogerlo suave. Le dijo a su médico, acuérdese, acuérdese de sus condiciones de salud. Vamos a la pausa, entonces. Acuérdese. Vamos a la pausa. Recuerden que no todos los políticos se agradecen. No. La salud vale más que eso. Señores. Pero Dios mío. ¿Qué es eso? Él es tan grande. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. ¡Hey, Luna TV! Luna TV con el pueblo.